Ocoyoacate es mi pueblo, el mundo la capital Y vecino muy sincero del Distrito Federal Al oriente está Contreras, Acopico y Salazar Por el norte está Meyalco, por el sur es Capulguac Al poniente es San Mateo, Lerma con su Tultepec Esos son sus colindantes, Santiago y Tuchapultepec La Marquesa, gran recreo del turista nacional Un lugar en donde Hidalgo no le dará libertad Su batalla de las cruces en la historia escrita está Y ahora cerca se levanta ese gran centro nuclear Un orgullo de mi pueblo, del mundo la capital Es mi bello municipio y se llama Ocoyoacate Ese valle del silencio de Acasulco es propiedad Ahora tiene unas estatuas, símbolo de la amistad Una muestra de cariño, al que llega a visitar A Tlapulco y sus bellezas, hoy son dignas de admirar Y bajando Jotixingo es que vas a Ocoyoacate A la capital del mundo, donde reina libertad La asunción de Pesco Ayuca, Copanoaya y Santiago Santa María y San Miguel, San Antonio tan bonito Donde vi la primera luz, y observé el pedregalito Desde el cerro de la cruz, a Cholula y el yalito Hasta en la colonia Juárez, a Cajalpa y Riondito Linda capital del mundo, tan chulo mi municipio Saltos, ganor ¡Glor! La asunción de Pesco Ayuca, Copanoaya y Santiago A la colonia Juárez, a Cajalpa y Riondito Llegalito, que nära y la venida La asunción de Pesco Ayuca, Copanoaya y Santiago Los Bajeros, a Cajalpa y Riondito Gracias.